Información local Cordial saludo para todos los amigos de este importante canal comunitario Bueno, tenemos que compartirles que el Instituto de Ciencias Agroindustriales y el Medio Ambiente ha organizado durante este año dos importantes ferias La Feria de la Salud Ambiental que desarrollamos en el Parque Principal Allí tuvimos la oportunidad de compartir con la comunidad local y regional cada uno de los trabajos que va desarrollando las diferentes escuelas La escuela del sonido o ruido que trabaja en el grado séptimo La escuela del agua en grado octavo, la escuela del aire que se hace en noveno y la escuela de la radiación solar en décimo Digamos que fue un excelente ejercicio en la medida que participaron muchos colegios del municipio y la comunidad en general Recientemente tuvimos la Feria de la Ciencia, la Tecnología y el Arte en la sede campeste del colegio Allí además de la presentación de las escuelas que ya mencioné Los estudiantes de grado 11 presentaron 25 proyectos de investigación aplicada que son el requisito para graduarse y una manera de demostrar cómo es posible poner al servicio de la comunidad y al servicio de la restauración ecológica pues el conocimiento y la investigación propiamente dicha Creemos que son eventos que han tenido mucho éxito en la medida que no solamente los padres de familia de nuestros estudiantes asistieron sino que tuvimos también visitas muy importantes de otros lugares del país Ahora uno de nuestros estudiantes va a comentarles que estamos haciendo hoy aquí en el páramo de Guargua Buenos días, soy Camilo Andrés Rocha Puentes Y bueno, yo como estudiante pienso que este es un proyecto bastante importante ya que aquí estamos restaurando el páramo sembrando unos mil árboles que el colegio donó para restaurar el bosque nativo de esa zona ya que el páramo es un tipo de bosque único de acá y es nuestro principal proveedor de agua del país por eso es importante simplemente restaurarlo porque piénsalo, uno, dos o tres días es suficiente para destruir este tipo de lugares el cual degrada al final la tierra y también pues estamos dañando nuestro ecosistema y principal fuente de agua entonces restaurarlo es un trabajo importante simplemente porque estamos ayudando a que esas fuentes de agua que siempre estamos usando a diario sigan sustentándonos y siga siendo suficiente para todos lo cual cualquiera que esté pendiente de la situación sabrá que últimamente ha habido problemas del agua y eso también se relaciona a todo este tema bueno, también queremos reconocer la presencia aquí de las niñas que han sido activas, partícipes en este evento del día de hoy y en todos los eventos que hemos hecho vamos a pedirle a una de ellas que nos quiera contar pues cómo se ha sentido en esta actividad del día de hoy entonces vamos a pasar por allí bueno, pues fue una actividad bastante chévere plantamos alrededor de, o yo por lo menos planté alrededor de 15 árboles y pues espero que con esto que estemos haciendo logremos ayudar a recuperar este pará finalmente el agradecimiento a la Oficina de Desarrollo Sustentable del municipio de Ubaté porque nos ha invitado a este lugar estamos en un predio que es del municipio al señor alcalde, a los medios de comunicación y también a la defensa civil que nos ha acompañado en esta labor igualmente el día de hoy estamos también haciendo una siembra en el municipio de Cocunobá en el sector de Peñas ahí está otro grupo de estudiantes con sus profesores y con el ejército nacional en un propósito que es sembrar, pero además de sembrar cuidar por mucho tiempo estos árboles para que realmente puedan tener un efecto muy positivo en la recuperación pues del planeta y en la vida de la especie humana muchas gracias